Remix TV tuvo la oportunidad de hablar con la madre de todas las bandas, Banda El Recodo. Durante la gira de promoción hablamos con los hermanos Lizárraga, nos comentan cómo le hacen para tener familia y ser parte de la industria. Los que nos dedicamos a la música sabemos perfectamente bien que esta banda es así, un poco celoso el trabajo con los compañeros. En algunas ocasiones tenemos mucho tiempo para poder estar con la familia y dedicarles el tiempo que sea necesario. En otras ocasiones no tenemos tanto tiempo para poder estar con ellos. Tratamos de cada vez que estamos juntos, de brindarles el mucho o el poco tiempo que sea de calidad para que la gente de nuestra casa esté contenta con lo que estamos haciendo. Y bueno, tratamos de hacer un buen equilibrio, brindarle mucho cariño a nuestra familia. Como yo te lo comentaba aquella vez, con una mujer tan embarazada que ya tengo mi hija que ya va a cumplir casi un año. Pues las cosas obviamente cambian, pero cambian para bien, la vida está cambiando. Yo soy papá de dos hijas, así que me siento muy contento de poder, que Dios me dé la oportunidad de conocer mi sangre, que los hijos para mí son la continuidad de nosotros aquí en la tierra. Yo aprendo de los demás compañeros, de los que ya tienen familia, pues sé más o menos cómo ellos tratan de hacerle para administrar sus tiempos. Y bueno, en el trabajo, pues cuando te gusta lo que haces, pues disfrutas independientemente de que a lo mejor tengas que estar fuera de casita o de que tengas que desvelarte y andar para arriba y para abajo. Cuando te gusta, pues realmente no es que disfrutes estarte desvelando, pero disfrutes de alguna forma estar para arriba y para abajo y es como una especie de sacrificio.